¡Gracias! 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 ¡Sie dürfen als erstes! ¡Sie dürfen als erstes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, es ist schön hier oben! Es ist wie das. ¡Gracias! 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 Nos estamos hoy en el de la fábrica de la rota fábrica, en el tráctano. Este es un poco un histórico momento, porque, si miras, se ve nuestra solaranlaga, la que se construimos en 1998, de la humanidad, de la humanidad, donde trabajaron muchas personas pequeñas tarjetas, que se entran, para que la solaranlaga se compara un salario y realizarse. Un salario de la humanidad, en el activista, la tarjeta, 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 la tarjeta. ... ... En la construcción de los Colegios, que los que la gente hubiera interesado en este proyecto, podemos ver en un poco más el de los proyectos. En este proyecto se presentaron una de las más grandes de la guión, del año 2, la primera de la guión 2. No es así tan fácil, como el uso de las autoridades. Por ejemplo, este es un tanquill. Esto no es tan fácil. Y en 1997, los Obbauampe, los que se han informado, que los aboncéridos con el Heimatschutado, que se han informado, que se han informado, que se han informado, que se han informado el solarelland. y que se puede construir. Yohannes tuvo un buen trabajo para su este trabajo. Y por ejemplo, yo, de... No, no, es es como... ...es un mal de Afrique. Y él leí a mucho tiempo, que fue un viaje en Afrique y trabajó con la salada. Y al final, todo el electrónico. Hay gente que tiene talento, ¿no? Y el electrónico, y así. Es es que es muy doloroso que se ha hecho. Lo he hecho es que es muy divertido. Es lo que es muy divertido. Lo que es 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 que no hay una lista de fieles de la Diorada. En 1999 se podía ver. Pero me pareció el lugar del otro lado. Cuando se ve a esa tienda, se me llamaba a la otra parte. De la otra parte de la Tierra. De la otra parte de la Tierra. Sí, sí. Es sería un corto de velocidad. ¿Por qué el Solara construido? Y funciona. La primera línea, que son originales... ...es de 1998. Sí, de 1998. Sí, de 1998. Es son los primeros Solartanel. Y no puedo decir nada, porque son de TK. Antes de 20 años, producímos cerca de 5.000 kW Strom. Y si hoy se ve, es tiene mucho más rosa Panela. Y eso es la desarrollación de Solartanel. Hoy producímos cerca de 15.000 kWh, así tres veces más. Aquí se ve el groso technico Fortschritt, el que la energía realizó. Y a todos los Skepticos, los que hayan, que no hay futuro, nos demostrar que es posible. Y es como decir... Es چu suka, de aquí Stacy... ...es primero, bandeicar sin el sector ins Netzo que fue la Gengspiesa, que tomamos una descalda de EWZ. Después de 20 años, decidimos. Entonces, me hicimos y me pidieron que el EWZ se hiciera una información de la Usación de la Usación. Y entonces, tuvimos con el EWZ le ganamos, y se vino a ese contrato un consención. La Unidad actuales le dieron EWZ a la Usación de la Usación, pero en sí se comienza el Strom. Ahora es como que el Strom, el productor de la Usación de la Usación de la Usación, Esto significa que la administración de la IGRF de la Stroma de la IGRF es de cerca de 15.000 kWh, donde se alimenta 30 KWh por kWh. Esto se trata sobre la administración inmobiliaria y no directamente sobre la IGRF. ¿Alguien también hay un tratamiento de la IGRF de la IGRF de la IGRF? Es como un Tr수�. La IGRF de la IGRF de la IGRF de la IGRF. Esas troyan Ferien. Dice. Con la IGRF de la IGRF de la IGRT, realisieren las 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 que realicen. Si el nuevo baut o baperformance, lesbamos y los mercen ustedes. Nos bautan el sistema. Por tanto, para hacer todo el intercambio. Muchos quieren no esperar, no hacer un intercambio. Para nosotros es muy bien. Tenemos un nuevo año, donde tenemos el Strom. Tenemos que esperar. Los procesos están aquí. Y si algo que se puede sanarse, lo que probablemente también hay un nuevo, puede construir un nuevo año. O sea, puede ser que se puede construir un nuevo. ¿Puedo hacer esto? Sí, sí. Por ejemplo, aquí no solo hace un nuevo, sino que ya no solo hace un nuevo, sino que ya no solo hacemos un nuevo, porque ya tenemos hablado con Dich, en los próximos 10 años, y por eso vamos a esperar a ese momento, y que se sanó. ¿Alguien que te gusta, tienen el Tufel en el Tufel? ¿Dónde pueden ir a la pantalla? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? El Pioniere de la Pioniere para que la Solarkrafta sea suficiente para producirse. Estamos muy contentos de que el EWZ con el EWZ que el EWZ con el EWZ con el EWZ con el EWZ. Y desde ahora en el EWZ tiene toda la guardia, como el panel putzón, la control de la tecnología, o si un fallo, se sienten por el EWZ con el EWZ. Por lo tanto, creo que hoy es muy bueno, que la Solarkrafta sea muy buena, y que se recibe un buen trabajo de la fábrica. Y también el Betrieb y también el Besucher. ¡Oh, perdón! ¡Puedo ver el video! ¡Puedo ver el video! Si, 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 si. ¡Puedo ver el video! 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 ¡Puedo ver, ¿Grabi? ¡Puedo ver el video! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver el video! ¡S Corps li dassbue! ¡Puedo ver el video! ¡Y ya se ve el video! ¡Este video se etwa ve la bonito? ¡Gracias! ¡Gracias!